Estos hermosos koalas acaban de llegar a la ciudad de Victoria, en Australia, para reesforzar la población cautiva en el territorio. Las cuatro madres, junto a sus crías, se encuentran en un periodo de cuarentena, en el cual expertos examinan su salud antes de ser liberados con el resto de la población de koalas. Esta especie estuvo casi a punto de extinción luego de los fuegos de la maleza en el año 2003.